Estamos con el repaso de esta segunda jornada de semifinales con estos particulares monaguillos, los acólitos anónimos. Escuchamos de su repertorio un paso doble dedicado a la IDIDI y un cuplé referido al intercambio de pareja. Mi lady, según San Carlos Rejón, príncipe de Gales. Buen chaquetón. Mi lady, vente pa'cá, tu marido te dejó. Ir a la calle, los niños no estudian, en aquel colegio que los meto en la calle. No es justo, mi lady, vente, que ya no pueda, se la compra con tarjeta. Solo conserva su ex majestad, una de todos a siempre serán. Sabemos que el club de polo hace ya tiempo que no lo pisa. Nosotros, con gran cariño, te haremos socia del telepisa. Pa' que no eches de menos esa gran guardia real. Te iremos arribando a alcanzarnos o locar. Y aunque no tenemos ni lujo ni goya, cuenta con nosotros y te haces falta un apoyo. En ese mundo de excesos ha vuelto de mucha actualidad. El intercambio cae de pareda. Mi esposa me suplicó, que había que probarlo dos. Y un día hicimos la prueba, que cosa más fea me tocó. Eso no había por dónde coberlo. Y a mi mujer le tocó un gaso, un negro que daba miedo verlo. Pregunta a mi esposa, que cómo hay todo el cambio. Aquí no hay más cambio. Se acabó chiquillo y tu palmanquillo, tu palmanquillo, tu palmanquillo. Ya lo dice el refrán, que no se ventúa de nadie. Hay que ser moradillo antes que traile la casa haciendo baile. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Por bailar! ¡Por bailar! ¡Eco, bonito! ¡Por bailar! ¡Lito, Martín! ¡Oé, Borré! ¡El frego nero! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Autores del carnaval, para algunos esto es el purgatorio. Los pobres se llevarán desde otoño sin parar, preparando el repertorio. Los hay que son los peores, otros peores, pero dos mueren por caer y quedan otros, que son tan malos, que no salimos, que en el Tancay. Tenemos unos punteros, son buenas todas sus hiricotas, y otros pierden el tiempo, cambiando reglas y haciendo notas. Pero Cádiz es grande, y lo sabe perdonar, no existen diferencias, los tratan todos por igual. Aquí no hay infierno, y todos los autores van al paraíso y dan entre van vidores. Este fue el paso doble que los acólitos anónimos dedicaron a los autores del carnaval. A continuación escuchamos sus dos cuplés. El primero, al matrimonio Aznar, y el segundo, al paso de la Vuelta Ciclista a España por la provincia de Cádiz, y a Miguel Induray. Desde que el matrimonio a la Moncloa se fue a vivir, acabó de ella hasta que no para. Ese mueble que está ahí, lo voy a poner aquí, aquí pongo una mampara. Dice que cuando llego al jardín, Dios los bonsai que había de Felipe, ahora mismito se tiran dos, que me aplastaba a vallar cauciles. No lo tire todo, dijo José Marín, deja un par de ellos, que estén los dos juntos, pa' que cuando venga Jordi Puyol se monte un colostrio. Ya lo dice el plan, que no se me fa de nadie, hay que ser monaguillo antes que fraile. La casa que no baile, por maldad, por maldad. ¡Al códricor! 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 ¡Al cannot! ¡Al, coetor! ¡Bos! ¡Mazacalle Novena! ¡Albo! ¡Al rico! ¡Al rico! Y tras la tanda de cuplex, vamos con el popurrí de estos particulares chirigoteros con tapa de alcantarilla incluida, como pueden ver, para hacer sonar mucho mejor esos ciriales en los en ...han incrustado el pito de carnaval. ¡Abajo, periscopio! San Juan, San Pedro, Sagasta, San José... ...nos metemos en el IVA y nos tomamos 33. Aquí, que no te pierdes ni una en carnaval... ...te estoy marcando desde la Eriza... ...la ociona y la pestiña me voy a tener que presentar. Y aquí, que no has venido nunca al carnaval... ...que no te enteras ni de la mitad... ...también me quiero presentar a ver si me convias ya. Yo he nacido en Sopla, mi arrinita del peidor... ...y por eso llevo pringues... ...no es Madrid, ni domina... ...el que me ha puesto el gallego por debajo de mi ventana... ...el tractor... ...mi trate... ...canto, cargo, pesco... ...y... ...y soy acólico también... ...socio, pío del Igué... ...y también soy rociero... ...soy caritano puntero... ...del Madrid... ...llevo en mi pecho... ...gratuado... ...el escudo... ...no es mi pecho... ...no sé qué entiende al tío... ...pero la rima es un borderío... ...baila Siquillo, baila Siquillo... ...como te dé la gana... ...si mueve la cadera... ...parece una campana... ...pero si en vez de uno al mismo tiempo bailamos varios... ...en vez de una campana... ...parece un campanario... ...mi papá... ...burra de... ...consejar... ...cuendo nuestro... ...tampón... ...cuacendar... ...po mi papá trabaja en catalana de occidente... ...y lo arregla tono... ...tono y tono... ...y... ...y... ...o a ver... ...y tiene cojones... ...la arregla a esto... ...señor... ...hay que colocarse con el que esté con lo bonito de ella... ...me gusta mi novia... ...es de la viña... ...se llama la chica... ...es de mi niña... ...tiene nombre de cámara... ...foto... ...y... ...quiere ser cargado... ...méndeme por favor... ...que le dice a Ramón... ...me un... ...un... ...dos... ...tres... ...un pasito pa'lante... ...ya chica... ...un... ...dos... ...tres... ...cuida con el anuncio... ...vanesa... ...un... ...dos... ...tres... ...un pasito pa' atrás... ...ay... ...que quilla... ...ramón... ...verá que... ...vamos... ...wilmar palacio... ...un rezo... ...de todo... ...que concierto... ...que bonito... ...lo han dejado... ...dos... ...que concierto... ...había un congreso... ...de monjas... ...de... ...la rioca... ...que estaban cantando esta canción... ...en... ...la... ...ving... ...caramba... ...datum artık i corpus... ...ilaris... ...maccareni... ...jibuit corpus... ...par datum... ...ilaris... ...etaus... ...avolum... ...datum... ...atum... ...atum... ...daris... ...maccareni... ...en... ...maccareni... Ah, y recogiendo todo el mundo auxiliar, por allí viene el del IVA que nos fuimos sin pagar. Los acólitos se van de recogida, la historia termina y final, nos vamos a recoger los bocadillos que da la fundación. Ay, qué duro el bocadillo, que están dando, ni siquiera de amor, en el sope y de hermano, vaya a palo, por los muertos a fundación. Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama, nos trae los bocadillos de tortillas y un libro sumoso. Una cosa le rogamos, como hermano, nunca hemos estado aquí, sin mi compra ya se entera, vaya tela, ya no podremos salir. Ya nos vamos a la calle, con la pena, mucha pena me está a mí. Una cosa le rogamos, como hermano, nunca hemos estado aquí, ya nos vamos a la calle, con la pena, mucha pena me está a mí. Una cosa le rogamos, como hermano, nunca hemos estado aquí, ya nos vamos a la calle, con la pena, mucha pena me está a mí. Una cosa le rogamos, como hermano, nunca hemos estado aquí, pues acaban de actuar estos monaguillos del carnaval de 1997, que son los acólitos anónimos. Aquí está su músico y director, Jaime Fernández de la Puente, un hombre con bastante experiencia en esto de las líderes chiricoteras. Supongo que contento por este tipo de monaguillos, con el que vais a pasar un carnaval extraordinario, Jaime. Eso espero, Manolo, de descándalo, pasándolo, esperando ya que llegue el domingo de la plaza, para estar allí con los siriales dando por saco. ¿Y te ves en la final o no? Pues no lo sé, eso es la decisión de los tres miembros de jurado, y luego que hay bastante calidad en las chiricotas, y se puede hacer una fiel de chiricotas. Que tenga mucha suerte, Jaime. Muchas gracias, Manolo. Se fueron acólitos anónimos y ahora viene... Gracias.